Un abrazo, ¿cómo les va? Pasaron 20 años, 20 años para que un tenista fuera descalificado de un torneo de Grand Slam. El anterior había sido el austriaco Stefan Kovic, quien tras golpear una pelota, impactó a un chico atajador provocando su salida inmediata del Roland Garros en el año 2000. La sorpresa fue que la nueva víctima no es otro que el número uno del mundo, Novak Djokovic. De fuerte carácter, el serbio nunca se ha significado como un tenista irrespetuoso. Su descalificación fue sin duda una desafortunada suma de varios factores, de varios hechos que, unidos todos, nos dejaron este increíble suceso. Por la epidemia, solo las canchas principales del US Open tienen jueces de línea, así que un tenista de menor ranking que hubiera realizado la misma acción hubiera visto cómo su envío se estrellaba en la malla de fondo. Djokovic golpea la pelota sin ver y, para su mala fortuna, es una jueza con poca capacidad de reacción la que se cruza en el camino. Quizá alguien más joven hubiera evitado el contacto, quedando todo en una advertencia. Los gritos de la afectada al sentir que no podía respirar colaboraron también en hacer mucho más dramático el momento. Afortunadamente, todo fue un susto. Sin embargo, el daño estaba hecho. ¿Cuántas veces no vimos a John McEnroe hacer rabietas, azotar su raqueta, romperla, proferir insultos al árbitro central, recibir amonestaciones, pero nunca ser expulsado, y menos en un evento de los grandes? En épocas más recientes, el irascible australiano Nick Kyrgios ha armado varios escándalos, como cuando fue expulsado del torneo de Roma tras aventar una silla a la cancha tras una discusión con el juez principal. El propio Kyrgios, que no acudió a Nueva York por miedo a contagiarse de COVID y que no lleva una buena relación con Djokovic, dijo irónico que si él hubiera sido el protagonista de lo ocurrido, seguro lo hubieran desterrado de por vida. El reglamento es claro y se ejecutó sin miramientos, pero no deja de existir un sentimiento de que se exageró para dejar un escarmiento. Si eso le pasa al número uno, ¿qué ocurrirá con los demás? Por cierto, ni Roger Federer ni Rafa Nadal se expresaron ni para bien ni para mal de lo ocurrido. Un abrazo, amigos de Latinos.